Serás solo un bastón ¿Ah? Tú serás mi bastón y así yo saldré de aquí caminando Ah, sí, bien, seré tu bastón Los bastones no hablan Perdón, ya no diré nada más ¡Sigues hablando! Silencio, no entiendo nada de lo que dices, pobre perdedor Ya casi saldremos de aquí, un poco más Sí ¡Y te calles, Deku!